Bienvenidos a todos a la ruta de la diversión, la triple diversión Viaja con nosotros y conoce más, con los tripayasos no te aburrirás Retos, travesuras, fiestas y algo más, tripayasos vamos a empezar La, 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 eh Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir A cantar, a cantar, vamos todos a cantar La, 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 la A reír, a reír, todo el mundo va a reír Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir Saludar, saludar, todo el mundo a saludar ¿Cómo es usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado usted? A bailar, a bailar, todos a bailar Bailando, con ritmo, sabor A chiflar, a chiflar, todo el mundo va a chiflar Si alguno se está aburriendo, no lo tiene que decir Lo borramos de la lista y ya nunca vuelve a venir La, 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 la La, 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 la Que la fiesta siga libre, todo el mundo entre en acción Lloren, griten, salten, brinquen, coa mucha emoción La, 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 la La, 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 la ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Bienvenidos, bienvenidos sean todos a la ruta de la triple diversión con Tri Pagasos Estamos bien contentos y bien felices transmitiendo aquí desde Monterrey, Nuevo León para todo el mundo Para todo el mundo y nos vamos a presentar Así es Primero las damas Claro, hola, buenas tardes, mi nombre es Meli ¡Ah! Y ella se llama Meli Y de ese lado tenemos a ¡Ah! ¡Efrenucho! ¡Guau! Y de ese lado ¡Uy! ¿Cómo dijo? ¿Que se llama el serrucho? Dijo ¡No! ¿Eh? Dile con... ¡No! ¡Efrenucho! ¡Ah! ¡Efrenucho! 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 Así es Y yo soy su amigo Epen ¡Ah! Y tenemos una mascota ¡Ah! ¡Diles! ¿Cómo te llamas? Una mascota que tenemos, que queremos mucho Y ahí en su placa dice Mira, ahí dice ¡Sahueso! ¡Sahueso! Él se llama Sahueso y él siempre nos acompaña a todas partes ¡Ah! ¡Qué bonito, Sahueso! Así que sean todos ustedes bienvenidos Y no se muevan, no se despeguen de su televisor Porque aquí van a encontrar mucha diversión multiplicada al triple Así es, y juntos nos llamamos tripayazos ¡Estado! Y así que yo tengo una pregunta ¿Qué pregunta? ¿Cómo están los niños? ¡Bien! 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 No se escuchó nada Es que cuando nosotros decimos ¿Cómo están los niños? Todos tienen que gritar ¡Bien! ¿Ok? Ajá, aunque estén en casita Los estamos escuchando Los estamos viendo Exactamente Los estamos viendo Donde nos estés viendo Tú tienes que gritar ¡Bien! Cuando preguntemos ¿Cómo están los niños? ¡Bien! ¡Ah! Nace, ya, nace, ya Se tienen que oír más fuerte Ahora sí ¿Cómo están los niños? ¡Bien! 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 Tienen que contestar bien Esto es el saludito De tripayazos Así es Y cada vez que nosotros decimos Todos contestan Y eso es todo ¡Vale y vale! Que si pregunto ¿Cómo están los niños? Me contesta ¡Bien! Y repito ¿Cómo están los niños? Si me dicen ¡Bien! Escucharlo con mucha alegría Me emociona Tanta granadía Saber que Todos contestaron bien Y en casita también Todos juntos Y si pregunto ¿Cómo están los niños? Me contesta ¡Bien! Y repito ¿Cómo están todos? Si todos gritan ¡Bien! Nunca olvides Esta cortesía Saludar Con mucha alegría Para que todos Siempre le contesten ¡Bien! ¡Bien! Y así comenzamos El programa Mandando un saludo A todos los niños Que nos están viendo Porque también Quiero decirles una cosa ¿Qué cosa? Oye Saludos a todos A todos los niños De Edimburg Que nos están viendo En este momento A los niños De Macales Y a todos los niños De aquí De Canal 28 Claro De Monterrey Y su área metropolitana Oye Tenemos muchas vías De contacto Porque queremos estar En contacto contigo Tú nos puedes marcar Y te puedes reportar Aquí a nuestro estudio Porque vamos a estar En el teléfono Que es el 20 20 88 20 81 20 20 88 20 Acuerdes O el número De WhatsApp Es muy fácil El número de WhatsApp Lo pueden guardar 811 531 6232 Y ahí pueden mandar Su mensaje de voz Únicamente mensajes de voz Y también estamos En vivo Y a todo Con lo transmitiendo En Facebook De Tri Payasos Así nos encuentra Como Tri Payasos En Facebook Y comparta la transmisión Así es Pero yo veo A Sabueso muy inquieto ¿Por qué estás inquieto Sabueso? Es que quieren mandar Saludos a toda la gente Porque quieren mandar Saludos en inglés Porque ya nos están viendo Ahí Sí, Sabueso En Far En Mission Lo que pasa es Que Sabueso El Hueslaco Oye Y lo que pasa Es que Sabueso Les tiene una sorpresa A todos los niños Que nos están viendo Ah, sí Todos los niños nuevos Que nos están viendo Ah, todos los niños Porque todos somos del Valle Sí Todos somos del Valle Tú también Tú eres del Valle No es cierto Tú eres Sabueso Salúdalos Sabueso Salúdalos Ven acá Por el micrófono Sabueso Pero En inglés Dijo Hello Boys ¡Ay, mentiroso! ¿Y si sabes qué quiere decir Hello Boys? Pues hola, niños No, que Hello Boys O sea, que ya mero bajo ¡No! Mira, Hello Boys Ahora, ahora Saluda a las niñas Ándale ¿Qué dijo ahora? ¿No lo entendiste? No Hello Girls Sabueso Es por eso que Sabueso Hoy nos trajo Un invitado internacional Claro El día de hoy Tenemos un invitado Muy especial Y que se los vamos a presentar ¿Ok? Así que pongan mucha atención Y todos les vamos a dar Un fuerte aplauso Desde su casita Porque Pues quién sabe Por dónde puede salir Porque como es Mago ¡Es Mago! A lo mejor puede aparecer Aquí O a lo mejor puede aparecer O allá En la casa de los niños Acá O a lo mejor puede aparecer Más allá ¡Ah! Quién sabe Pero se los vamos a presentar Ahora sí, señoras y señores ¡Prépárense! ¿Por qué? Porque aquí estaba El único El internacionalmente conocido Desde todas sus giras internacionales Aquí está ¿Quién es él? Él es El Magucho ¡Guau! ¡Venga! Hola, hola Buenas tardes Buenos días Buenas noches Por donde nos están sintonizando ¡Magucho! En este momento ¡Magucho! ¡Magucho! ¿Cómo le va? Oye, muchas gracias Por la invitación Porque se están de estreno Están de estreno El día de hoy Porque el programa Bueno, la gente que nos está viendo De la ciudad de Monterrey Pues está sintonizando El canal 28 Pero ya sabe Ya sé, ya sé, ya sé Que este es el primer programa Que se está transmitiendo Al Valle de Estados Unidos A todo el Valle de Texas De Texas Todo el Valle de Texas Y de Estados Unidos Oiga, usted ha estado en Estados Unidos Ah, sí, en Hollywood ¿Cuándo va a llegar la señal para allá, mijo? En Hollywood Y eso, es que allá me interesa esa plaza En dos meses Dos meses Ok, pero pronto, ahorita, ¿dónde nos vemos? En Edinburgh En Edinburgh ¿En dónde más? En Westlaco En Westlaco En Westlaco ¿Qué más? ¿Dónde? ¿En McAllen? ¿En San Benito? En San Benito ¿En Broseville? En Puerto Isabel ¡Misle del Padre! ¡Hola! ¡Misle del Padre! ¿Salen también? ¡Hola! ¡Misle del Padre! ¡Misle del Padre! ¡Misle del Padre! ¡Misle del Padre! ¿Qué dijo? Estoy hablando en inglés ¿Y qué dijo? No sé, pero se me escuchó bien chido Le mando un saludo a todos Porque estamos de estreno A todos los niños Que nos están viendo de Monterrey Bueno, ya saben que aquí salimos En el Canal 28 Y ahorita estamos compartiendo La señal en Somos Valle Somos Valle Y yo soy de la del Valle De aquí de Monterrey Los que vienen acá En Roseville Vengan para acá La Casa del Valle Una residencia que tengo aquí En Valle ¿En Valle? En Valle de Guinalá Ahí tengo Vaya Vayan ahí Ahí lo recibo Pero no, cuando vaya por allá Los voy a estar visitando Entonces Yo necesito que usted Sorprenda Todos nuestros nuevos televidentes Claro que sí Con magia A la gente de Monterrey Si empiezo a hablar en inglés No se van a asustar Es que estamos en conexión ahorita Esto va a ser un programa Bidígüe ¿Usted sabe inglés? Yo sé todo inglés Japonés Francés Italiano Es que usted es internacional Yo soy en internacional Salúdenlos en español Hola En inglés En inglés Hi Hello ¿En chino? ¿En chino? En chino ¿Cómo? En francés ¿En francés? Oui ¿Qué es eso? Estoy comunicando con el camarógrafo Porque el camarógrafo también estudió a la alta escuela Perfecto Oiga, pero si usted es mago Tiene que tener una varita Exacto Una varita mágica ¿Para qué puede hacer magia? Es cierto Una varita mágica Aquí la traigo ¿En dónde? Ah, caray Magucho, no seas mentiroso ¿Cómo que ahí la trae? No, no, es que aquí la traía Ay, espérame Es que me fui a cortar Traigo ahorita un bigote el estilo japonés Ah, ok Es que fui allá Se echó queratina Bueno, cuando voy a Dubái No, me pongo todo Todo, todo Además, un día voy a traer el look de Dubái Ahorita traigo japonés Ah, ok, perfecto Pero la varita No, no, pero la varita la tenía Pues, ¿dónde está? Sahueso, la varita Sahueso 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 Ah, Sahueso está dormido Está en su hora de siesta Está en su hora de siesta Ok ¿Pero cuál es Sahueso? El que está abajo El que está arriba Ya no sé Ah, no, la traigo aquí en mi bolsillo ¿En la bolsillo? Lo molesto con mi pedestal que está aquí de este lado Por supuesto Pásenle, pásenle, pásenle Que vean que estamos en vivo Transmitiendo en vivo Ándele Aquí, porque aquí tengo la varita mágica en mi bolsillo ¿Cómo es su varita mágica? Pero poderosa Chiquita Chiquita, pero muy poderosa Mira Aquí está, mira Mira, mira Aquí Y última, cuando vaya a presentarme allá a Macaulay, a Broadway y todo eso Este, cuando yo diga una, dos Ah, no, en inglés One, two, three Todos van a levantar la mano y van a decir ¡Fua! ¿Y eso para qué es? Son las palabras mágicas Ah, palabras mágicas Palabras mágicas Tiene palabras mágicas Soy un mago de talla interna ¿Conocen a Debbie Copperfield? Sí Yo le enseñé a hacer ¡No! El mago enmascarado Sí Yo le enseñé a descubrir todos los trucos ¡Eh! ¿Chris Angel? ¿A quién? A Chris Angel ¿Qué es Chris Angel? ¿Quién es? Es un muchacho que hace la pastorela en diciembre ¡No, no, no! ¡Chris, Chris Angel! El ilusionista Ah, sí, ¿qué tiene? Yo le enseñé también El que se presenta en Las Vegas También El que camina entre los edificios Yo le enseñé a caminar entre los edificios Ah, sí ¿Y qué nos va a presentar el día de hoy? Las palabras mágicas Ah, las palabras mágicas ¡Una, dos, tres! ¡Fua! Ahí está Oiga, ¿usted es mago? Soy mago de talla internacional Oye, disculpe Tengo una pregunta Sí Es que estamos Escribiéndonos aquí En todos Estados Unidos Ajá Y Sé todo El vocabulario Ah, sí El diccionario A ver Pero ¿Me podrá decir la definición de ¿Qué significa la palabra White? White ¿White? White ¿Es blanco? No, no, ese es white Yo estoy diciendo white ¿Por qué? ¿Qué significa? Se significa white ¿Blanco no es blanco white? No lo tienes que decir así White Es blanco White Ah, espera No, white White ¿Qué? No, ahí le está diciendo white No, white ¿Qué? White White ¿Qué? 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 ¿Qué quiere decir? White Después les cuento el chiste Porque no me salió Es que usted White Es que es un camino No, no, no Bueno, ya Déjame voy a otro Sí, lo ensayé Pues es que depende Cómo lo escriba No, no Ya lo había ensayado Pero A ver A ver A ver A ver Ten Ahí está Tengo aquí tres cuerdas Tres cuerdas Aquí está Una chiquita Mediana Y grande Exacto Así les puse Para no confundirme Porque tengo infinidad De trucos de magia Ok Chiquita Mediana Y grande Ok ¿Qué crees que voy a hacer con esto? ¿Qué va a hacer? Voy a ponerlas todas Del mismo tamaño Eso no se puede ¡Oh! Con el magucho Todo se puede No se puede Eso es muy sorprendente No se puede Sí, sí se puede A ver Ahí va Bien Eso es nomás un truco Fácil La música Súbele Por favor A ver La música Magucho Magucho Esa es su canción Esa sí Es su canción Sí, sí, sí Mi canción Ahí la va Miren Magucho Ok Eso es fácil Y muy sencillo A ver Eso lo pongo aquí Sí Lo pongo acá Y van a ver Cómo Cómo Magucho Magucho Ahí está Lo voy a poner Todas del mismo tamaño No se van a No, ustedes Van a quedar Sorprendidos Sorprendidos Las palabras mágicas Una Dos Tres ¡Hé! 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 Espérate, espérate, espérate Otra Espérate, espérate, espérate Otra ¿La varita? ¿Quién no quiere la varita? No, 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 no Es que Me salió mal el... ¡Hé! Ahí va, va Tranquilo, tranquilo Cúbreme, cúbreme Sí, sí, sí Pones todas las putas arriba Arriba Y dice ¿Y luego? Una Dos ¡Hé! No, espérame, espérame Así no era el modo Lo ensayé también esto Lo ensayé Espérame No, no le está saliendo Ahí va, ahí va No están Todos están iguales Sí, sí, sí Ahí va, ahí va A ver Espérate, espérate Es que este va aquí Y este va acá Ajá Ahí está Ahí está Ahí va Ahí va Ahora Una, dos ¡Eh! ¡Guau! ¿Eh? Las tres del mismo tamaño ¿Eh? Ahí está ¡Una! ¿Eh? Dos Tres Casi ¡Guau! Sí, hay una más chiquita que la otra Pero Pero Oiga, sí ¿Sí es mago? Para que vea que soy mago Ándale ¿Y ahora qué va a ser? Me va a parecer un animalito ¿Eh? Un animalito ¿Ah, sí? Ahora ya están iguales otra vez ¿Y cómo la dicen? No, no, ya están diferentes Ah Es que ahora sí me salió Estoy contento Porque me salió Oiga, sí es mago Oiga, está sorprendiendo A todos los niños, ¿eh? Sí es cierto Los magos siempre aparecen animalitos ¿Qué va a aparecer? Voy a aparecer Una paloma Ok ¿Qué les parece una paloma? ¿Una paloma? Súbale Vamos a ver Vamos a ver si les parece una paloma Acuérdate que cuando digamos una a ustedes Todas las palabras mágicas son Guau Ahí en casa Ok Miren, chéquense Cómo voy a aparecer la... Magucho Ok Aquí él dijo las palabras No, no, no Es que tienes que decir Ok Miren, nada por aquí Nada por acá En este momento voy a aparecer la... Magucho Ahí está ¿Y nada por aquí? Nada por aquí Nada por acá Nada por aquí Ok Ok, porque no creen que sea mago Pero yo sí soy un gran mago Y voy a aparecer una paloma Magucho Ya se me andaba pasando Ahora sí Nada por aquí ¿La paloma? Nada por acá Ahora sí ¿Seguro que va a poder aparecer una paloma? Oh ¿Estás seguro? Cuantas veces quieras Ok Dígale, paloma en inglés, ¿cómo se dice? Paloma en inglés se dice Cucurrucucu Cucurrucucu Ay, Magucho mentiroso ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo se dice paloma? Eh O palomita, no sé Bueno, eh Bueno, eh Cucurrucucu Ah Pof Esos saben Pof 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 Y si las quedas enchiladas O con chiles Pof Pof A ver, aparezca ya la paloma Por favor Ahí va la paloma A una sola toma Ahí está A una sola cual toma Usted elige a cual A la que da, nomás que sea medium Vea, para roderlo Ahí está Y dice A ver, vete ahí También está medium Magucho A ver, medium Hasta que esté medium Póngale Si le sabe chui Al nuevo switcher Ahí está Si le sabe Medium Ahí está Magucho Ahí, no se mueva Ahí 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 está Y aquí viene La palabra La palabra es mágica Una Una Dos Tres Una Magucho Ay ¿Qué es eso? ¿Qué fue? No, no, no Es que Es que Es que Es que Es que Es que La paloma La paloma Y necesito Una jaula Una jaula Porque No le corté las alas Pero Ahí va Ahí va Una que Una paloma Una paloma blanca La jaula La jaula La jaula Para poderle La jaula ¿Qué? Una jaula Para la nasal Las dos Se las corté A ver Para que Dile al productor La jaula No hay No hay jaula No hay Bueno, pues no hay paloma No, así no voy a poder Ahí está Señor Magucho Señora Así no se puede estar haciendo magia Porque usted está engañando Necesito Que hará otro Más sorprendiente No, no, no Pues es que Este Pues ya Es lo que traía preparado Mejor usted no se mueva De su lugar Porque apenas Estamos iniciando Esto es La ruta de la triple diversión Con Tripayazos Invitado especial El Magucho Gracias Gracias Magucho Venga chicos Venga chicas A bailar Todo mundo Viene ahora Sin pensar Triple diversión Desde tu televisión En sus marcas Listo Fuera Tripa Y asesinación Llegó La mejor Hora del día Bienvenidos Al show De la alegría El día de hoy Estamos muy contentos El día de hoy Tenemos visita Tenemos visita Aquí está la doctora La doctora Slime 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 Sí, pregúntale ¿Es usted slime? Sí O sea que ya está en línea No La doctora slime aquí está ¿Y qué creen? Hoy vamos a aprender algo Para hacer Vamos a aprender a hacer slime Vamos a aprender a hacer slime ¿Pero qué creen? ¿Qué se necesita? ¿Pero qué creen? ¿Qué? Antes de que nos diga Qué ingredientes vamos a utilizar ¿Qué creen? ¿Qué? Aquí está El tiburón bebé ¿Dónde? Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Abuelo Y salvos ya Y salvos ya Y salvos ya ¡Oye, mire, mire, mire! ¿Qué pasó? ¿Ustedes no saben por qué el mar es azul? No, ¿por qué? Porque todos los pescaditos hacen Blup, blup, blup Tiburón abuelo 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 Abuelo ¿Qué diabls? Acazar, 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 acazar. A escapar, 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 escapar. Salvos ya, salvos ya, salvos ya, salvos ya. Continuamos, continuamos aquí en la ruta de la triple diversión y ya llegó, ya está aquí la doctora Sla. Hola, ¿cómo estás, doctora? Doctora, está muy joven usted, doctora. ¿Cuántos años tienen? 12. Espérate, espérate. No, pues yo tengo 8, yo tengo 8. Yo tengo 13, mira, más o menos. Pero el día de hoy. Nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros el día de hoy. Porque ¿qué nos vas a venir a enseñar hoy? Vamos a hacer elotes con esto. Efra no, ¿cómo vamos? No va. Efra no, silencio. No vamos a hacer elotes. No, entonces aquí está el palito del elote. Pues sí, pero no vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Un slime, un slime normal. Ay, ¿cómo es el slime normal? Pues, sin un slime normal de... El clásico, el clásico, el slime clásico. ¿El clásico tigres rayados? No, el slime clásico, porque hay diferentes tipos de slimes con diferentes materiales. Hay crunchy, butter, glitter, clear. Doctora, ¿y no tiene así con papas a la francesa y así un... Efra no, choc. El crisco. Crunchy. A mí la receta secreta, por favor. No, no, no. Está hablando de slime, no de comida. Ah, de comida. La escuchamos. Bueno, ¿vamos a empezar a hacerlo? A ver, vamos a ver. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué color quieren hacerlo? ¿Verde o rosa? Sí, quiere pink. Ok. Rosa. Es que estaba... Bueno, pero de las dos... Vamos a empezar a poner el pegamento. ¿Eso es pegamento? Sí, pegamento con color. Y olor. ¿Y olor? Ah, ¿qué huele? A chicle. A ver. Así. Mira. Pero no es comestible, ¿no? No es comible. Ok. Y luego... ¿Y con esto? Vamos a empezar a poner el activador. ¿Activador? O sea, actívate. Sí. Ah, sí. Ese debe de ponérselas a hueso, porque mira cómo está todavía este sueño. No, no, no. A ver. ¿Y cuánto, 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 cuánto? Se le empieza a poner de poco a poco para que no se haga duro. Y ahora se empieza a batir. Ajá. Así. Haz uno tú al mismo tiempo, Franucho. Ok. Sigue los pasos. ¿Puede ser uno yo, doctora? Sí. Ok. A ver. De color verde. Este, ¿de qué sabor es? ¿Manzana o de qué sabor es? ¿De qué sabor es? ¿Aquí dice? No. ¿O qué sabor es? Es secreto. No te preocupes, yo lo pruebo ahorita. ¡No! No, no te lo puedes tomar. ¿Vas a activador? Sí, hasta que ya se haga, pero se tiene que echar de poquito a poco porque luego se les va a hacer duro. ¡Oh! Irá, 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 irá. ¡Efra no echó! ¡No, Efra no echó! ¡Con cuidado! Ahí está, irá. ¿Tú me dices, doctora? Ah, el de la, el tamaño que quiera. Ay, ¿puedo hacer uno gigante? Gigante, gigante. Sí. Dale. Todo, todo, lo voy a echar todo. Oye, mira, aquí parece. Está saliendo y aparte huele a chicle. ¡Muy rico! Oye, muy bien, doctora. ¿Y cómo prepara esto usted? ¿O puede decir? O es, 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 es secreta. ¿Qué tiene ese frenucho? No, porque si es secreta esta, esta, es, es. Receta. ¿Receta? Receta, sí. ¿O también la pueden hacer en casa? Pues, no es. ¿Hay muchas formas de hacerlo? Sí, hay muchas formas de hacerlo. O sea, lo pueden hacer con olor, sin olor. Ajá. Con glitter o sin glitter. Hasta me dan ganas de bañarme. ¡No! El activador, el activador. Pero con la tapita, con la medida, por favor. Sí, a ver. Y mira, lo podemos voltear a la cámara porque ya se ve. Ya va, ya va agarrando forma. Va agarrando una forma como veigosa, ¿verdad? Sí, así ya, hasta cuando ya se despega todo, ya se empieza a agarrar con las manos. Despacito, despacito, despacito. Mire, mire, doctora. Despacito. ¿Usted cómo se llama, doctora? Sofía. Sofía. ¿No es la doctora juguetes? No. No, es otra. A ver, ahí va. ¿Y luego? Otro poquito. Así, le voy echando de poco a poco. Ajá. Oye, ¿y luego? ¿Y si le puedo echar también de este, no? Pues sí, se va a hacer de otro color. A ver, vamos a ver qué mezcla sale. Ya, 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 ya. No tanto, no tanto. A ver. Y luego ya... Mésclaro. Parece que estoy en... Mira, aquí ya se despegó. Sí, 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 porque esto está muy interesante. Y se empieza a amasar. A ver. A ver. ¡Oh! ¿Ya viste, Frenucho, cómo lo hace? Sí, ya vi. Mira. A ver, despacito. Frenucho, despacito. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va y mira, 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 nada más. Este slime. ¿Y así? ¿Y ya? Y luego... Sí. No, doctora, creo... Creo que todavía... Frenucho, todavía le falta que lo mezcles más. Aquí parece que estornudó Hulk, así. ¡No! ¡Efrenucho! ¿Qué falta? Más activador, ponle tantito más. Más activador. Ya. No mucho. Yo puedo menear con la mano y ya me embarré. Sí. Sí, ok, con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Despacito, Frenucho. Ok, y luego ya que está así, ya podemos jugar con él. Sí. Ay, aquí quedamente... ¡Decorarlo! A ver. ¿Eso qué es lo brillito? Brillito. Estrellitas. Estrellitas. ¿Pero eso cómo se pone? Así nada más... ¿Poco a poquito? Sí. Anda, ahí está bien. ¿Y luego? Y luego ya nada más se mezcla. ¿Ya? ¿Y ahí se quedan, ya no se caen? ¿No se despegan? No, no se caen. ¡Oh, oh, oh, oh! Quieto, mira, mira, mira. ¡Efrenucho! ¡Oh, ya! Más brillo, más brillo. Creo que ya jaló, mira, ya. Necesitas echar de activador en las manos. Ahí está. ¿Eh? ¿Dónde ves? A ver, a ver, ahí está, mira. ¡Wow! Mira, con lo... Tienes que ponerte tantito activador en las manos para que no se... Tantito, tantito. A ver, yo te pongo... A ver, tú ponme aquí. Ya casi está esto, ¿eh, doctora? Sí. Doctor... ¡Ay, ya, ya, ya! Ya, 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 ya. Ahí va. No, pero con la doctora... Oye, doctora... ¡Qué padre! ¡Muy fácil! ¿Cómo se le ocurrió hacer esta fórmula? Porque yo veo muchos videos de YouTube en Internet y incluso hasta yo traté de hacer uno y no me salió. ¿Dónde tiene su laboratorio, doctora? ¿Dónde la encuentran a usted? ¿Dónde me encuentran? Sí. ¿Y? ¿En redes sociales? Ajá. Sí, ¿en cuáles? ¿Cómo te encuentran? En Facebook e Instagram como Doctor Slime. Doctor Slime. Doctor Slime, Facebook e Instagram. Oye, doctora, ¿y no le puede apuntar uno de los niños para que lo puedan hacer en casa? Sí. ¿Trae regalos, doctora? ¿Cuál le vamos a dar? ¿El rosa o el verde? Un kit para que ellos lo hagan. ¡Ah! ¡Talí! ¡Guau! Un kit para que ustedes lo hagan. Y mira qué bonito. Ya viene aquí con todo completo. Oye, a ver, doctora. ¿Qué le faltó a Efren Ucho? A ver, chequele. A ver. ¿Qué le faltó? Brillos. ¿Brillo? Brillos, ponle brillos. Ponle brillos. Yo te ayudo. Está lecho aquí brillito así de... ¡Uuu! ¡Ya, ya, no está! ¡No! Efren Ucho, por favor. A ver, ahí está. ¡Oh! 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 ¡Guau! Oye, qué fácil. ¿Este cómo se llama, doctora? Glitter. Glitter. ¿Y hay crunches? Sí. ¿Y hay qué más? El cloud, que es con nieve falsa. El butter, que es con fome moldeable. El clear, que es totalmente transparente. Y así hay muchos más. Y ahí en sus redes sociales ustedes lo pueden encontrar. Pero este lo tenemos para ti. Y al ratito ya te vamos a decir cómo te lo puedes ganar. Oye, y a ver, ¿y con este es el que truena? ¿Este así truena? No truena. ¿O no truena este? No. Bueno, no. ¿Poquito? Sí, poquito. Con las bolitas truena más. Pero este ya es otro tipo de slime. ¡Guau! A ver si nos visitan la próxima semana. O cuando pueda venir para que nos pueda enseñar otro estilo de slime. El de nido es falsa. ¿Sí nos enseña? Sí. Órale, pues ya está. Recuérdate que así la puedes encontrar en todas las redes sociales como Doctora Slime. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De nada. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo no voy a ir a la escuela porque me siento mal. No, es para hacer travesuras, es para jugar. No, pero no es para hacer travesuras. Es para jugar. No, pero pues estaría bueno, ¿no? No, no está bueno. O mira, o préstame ese. ¿A cuál? Este, este, este. ¿Para qué? Mira. A ver. Mira. A ver. ¿Ya viste, Sira? A ver, chequito. A ver. Checo. A ver. Sígueme. A acá, acá, sígueme. ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! Es para... ¡Es para Nucho! Hola, Día de Acción de Gracias. Día de Acción de Gracias. ¡Oh, sí, sí! Ya va a ser Navidad, ¿verdad? Ya mero. Ya mero. Así que ya lo saben, así lo pueden encontrar en las redes sociales como Doctora Elay. No, doctora, ¿y usted, este, usted se los puede ahí facilitar, ahí puede usted dar las fórmulas ahí en su página y pueden obtener más kit de estos? Sí, ahí está todo. Vienen instructivos, instrucciones o videos para que ellos lo puedan hacer. Ah, ¿y cuál, cómo salen los videos? ¿Dónde? ¿En dónde salen los videos? En Facebook. Ah, en Facebook. Ahí, doctora Slime. ¿D-R? ¿D-R? O sea, doctora, ¿en la palabra completa, doctora? ¿O reado? ¿O D-R? Completo. Doctora, doctora. Doctora Slime. Entonces, para que la sigan ahí. Oye, no, se me hace que el de la doctora salió más abuecito que el mío, suavecito. Pues sí, salió más abuecito. Claro, ella está. Tiene experiencia. Bueno, muchas gracias, Doctora Elay, por estar aquí con nosotros, ¿eh? Gracias, Doctora Elay. Gracias y la esperamos pronto. Ya saben, así la pueden encontrar. Y ustedes no se muevan porque más adelante vamos a tener regalos. Dale, ahorita les vamos a decir cómo se los van a poder ganar. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Soy muy feliz porque tú, como amiga, me hace lejito. Y sé muy bien que estarás siempre conmigo. Y yo estaré para ti cuando quieras y lo necesites porque tú eres para mí tan especial. Mira, 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 ya sé muy bonito. Yo soy esa persona en quien puedes confiar. Mira, 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 qué bonito. Ser tu amiga es lo más lindo Si tienes un problema yo te voy a ayudar Porque nuestra amistad es algo especial Yo jamás te mentiré Te lo prometo Y tus secretos te guardaré Es un acuerdo, juntos vamos a vivir Los más bellos y tiernos momentos Porque tú eres para mí tan especial Mira, mira, qué bonito Ser tu amiga es lo más lindo Yo soy esa persona en quien puedes confiar Mira, mira, qué bonito Ser tu amiga es lo más lindo Si tienes un problema yo te voy a ayudar Porque nuestra amistad es algo especial Errores cometemos y nos tenemos que perdonar Pues eso es lo que hacen los amigos de verdad Mira, mira, qué bonito Ser tu amiga es lo más lindo Ser tu amiga es lo más lindo Yo soy esa persona en quien puedes confiar Mira, mira, qué bonito Ser tu amiga es lo más lindo Si tienes un problema yo te voy a ayudar Porque nuestra amistad es algo especial Te quiero, sabueso Te quiero, sabueso Como tripayazos Y también en el canal de YouTube Como tripayazos Pero ahorita estamos en vivo por Facebook Por Facebook Que por cierto los invitamos Para que vayan a nuestro canal de YouTube Porque, ¿qué creen? Efra Mucho andaba hablando con extraños Sí, verdad, sabueso Muy, muy mal Tienen que verlo Para que ustedes no se lo pierdan Ahí en nuestro canal de YouTube Dice aquí Saludos a José Alberto Saludos Meli Saludos Dice Valeria Villarreal Saludos para Ixel y Mayito Saludos para Ixel y Mayito También dice Edier Dice hola Ah, que quiere saludar al abuelo Yeyo Que saludan al abuelo Yeyo Órale Nosotros le vamos a mandar sus saludos Ok Dice Ana Karen Hola Dice Ana Karen Hola Oye, ya está sonando el teléfono Y también dice aquí Saludos para Vanessa Que dice Que Meli está muy bonita Ay, gracias Ah, dale También dice Que quiere el tiburón bebé ¿Qué pasó, Frinucho? Jessy Gloria Dice Saludos a la doctora Slime Doctora, venga para acá Saludos La andan saludando, doctora Doctora dice aquí, mire Ya se alcanza a ver ahí Josélo Gloria Josélo Gloria Salúdale Hola, Josélo Gloria Ándale, ya está Gracias, doctora Aquí está la doctora Oye, también dice Eder Jiménez Saludos a mi hermana Y que, ah Que le ayudó a hacer la tarea Y que ya está en la escuela Oye, muy bien Órale, guau Hola, hijo Ya estás en Monterrey Hola Le mandamos saludos a Idalia también Y Edgardo Trujillo dice Saludos para Luna, Ana y Lía Ok Oye, penita mía Saludos desde Saludos desde Espérame Desde Montemorelo Es para mi hijo Iker Le mandamos saludos Así es, saludos Pero ya muy pronto Nos vamos a ver Con el show en vivo De Tripayasos Aquí en Monterrey Aquí en Monterrey Ya es muy pronto 6 de octubre Ya, ya Faltan días, días, días Ya faltan días Y ya mero estamos ahí En el Porque va a ir Sabueso Claro, va a ir Sabueso Va a ir Sabueso Va a ir el vaquero Mira, ahí viene el vaquero Ah, que por cierto Mira lo que trae Enfrenucho Mira nada más Es que fuimos a la fiesta De los niños Y estamos bien contentos Porque nos dieron Cuando llegamos De Leonardo De Leonardo Nos dieron estos Centros de mesa Que estaban bien bonitos Y dijimos Los vamos a llevar Al Canal 28 Para que ustedes los vean Y como agradecimiento Es decir Los tenemos ya En un lugar muy especial Solamente que los trajimos aquí Para que los vean Y todo Porque te voy a decir algo Toda la familia vaquera La hicieron Así es Aquí está el vaquero ¿Quién más está por ahí? A ver, mira Acá por acá Está de este lado Mira Nada más Está La prima La prima vaquera La prima vaquera Y el papá vaquero Están bien chidos Bien detallados Aquí mira El pelo chinito De la vaquera Mira Ahí está Muy bonitos Tómalos así de cerquita Para que los vean Gracias por este regalo Tan bonito Gracias Leonardo Que nos dieron Y a la mami de Leonardo Aquí están Ok Perfecto Oye Y decirles que también Vamos a tener Pónganme la Búscame la canción De quien cumple años Para decirle a todos Porque Pongan mucha atención A todos los niños Grita tu nombre Vamos a tener Una nueva sección Que se llama Quien cumple años Así que Ya para el próximo programa Vamos a tenerla Bien preparada Pero ¿Por qué la tenemos Que preparada? Porque usted mamá Y tu amigo Que nos estás viendo Nos tienes que mandar Obviamente con la autorización De los papás Ustedes tienen que mandar Una fotografía Y mándanola Ahí al inbox De Tripayazos Busquen Y dile Le mandamos saludos Por ejemplo Para Zahueso Que cumple años Así es ¿Cuántos años cumple? Cumple años Y la foto del niño Si usted gusta Poner la foto del niño La vamos a poner nosotros Ok O nada más el nombre Por eso se llama Quien cumple años Quien cumple años Entonces ya empiecen a mandar De todos los que falta La última semana de septiembre O todos los niños Que cumplieron años en septiembre Mándanla Ya entrando octubre Mandamos Ya empiezan a mandar Todos los que vayan A cumplir años En octubre En el Facebook De Tripayazos Usted por inbox Mande quien cumple años Todos los niños Que cumplieron años En el mes de septiembre Aquí van a aparecer En el programa En el programa Así es Oye y también Pues obviamente Como dijo Meli Que ya estamos muy próximos Al gran evento Del auditorio Río 70 Ya es este domingo No El otro ya O sea ya nomás Faltan 12 días 12 días Para este gran evento Si usted no tiene Su boleto Bueno donde puedo comprarlo Este usted puede ponerse Ahí en el Facebook O si no también Vaya ahí al auditorio Y diga Oye quiero mis boletos Y ahí se los van a dar Ok Para que ustedes ahí Porque va ahí Recuerden Leandro Ríos Edwin Luna Cris Velo Lore Lore Y Itos Ramito y Gordito Si ustedes llegan temprano La diversión empieza Desde temprano Y son únicas dos funciones Una treinta Y cuatro treinta Ya De hecho El vaquero El vaquero El vaquero ya andaba Queriendo estrenar la canción Hoy en la mañana Y puso un pedacito Pero no Y ya lo cortaron Lo cortaron Oye así que también Los invitamos Para que nos escuchen En Libertad 102.1 FM Así es Martes Y miércoles Ok Lunes, martes Y miércoles Es cuando escuchan En el 102.1 En Libertad O también en el Facebook De Libertad Mira Ya la doctora Juguete aquí Nos dejó un frasco Doctora Lime Digo Lime Doctora Lime No es que Estábamos ahorita Jugando con los juguetes A ver Wow Mira Un kit Completo Completo La doctora Slime Ahí está Mira Con activador Y todo Olor a chicle Mira Y aquí están las palitas Para que usted lo menee Vamos a regalarlo Órale ¿Cómo va a ser? Que nos llamen Que nos llamen Y que nos den unos 100 pesitos ¡No! Que nos llamen Y vamos a hacer una pregunta Doctora Slime Venga ¿Qué es esto? A ver Mira Ahí viene la doctora ¿Es crema? ¿Qué pasó? No Es combi moldeable Ah Es combi moldeable Es otro tipo de slime Mira Y aquí vienen los instructivos Aquí adentro Mira Aquí viene todo el kit completo ¿Verdad doctora? Sí Ahí está Ah bueno Entonces Ahí está Así que pedimos el reporte 81-2020-8820 Y vamos a hacer una pequeña pregunta Y si lo contestas Tres preguntas Si lo contestas No Ya no Ya no vamos a regalar No Por eso la doctora Slime Los hace de plástico Porque son para niños Ok Gracias doctora A ver Ponle ahí Ponle ahí Ahí ya Ahora sí Vamos a hacerle tres Doctora Doctora Venga 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 Que está aquí Que aparezca En la tele En la tele Aquí póngase de ese lado 81-2020-8820 Vamos a ver quién está en la línea Bueno La comadre Comadre ¿Cómo le va comadre? Bien ¿Y tú? Muy bien Atención comadre Porque usted se puede ganar Este paquete de slime De la doctora Slime Pero son tres preguntas ¿Ok? Esa es mucho La primera pregunta La primera pregunta ¿De qué? Va con tiempo Va con tiempo Sí va con tiempo Tiene cinco segundos Ahí va La primera pregunta ¿De qué color Era la corbata del magucho? Esa es la pregunta Número uno Ahí está ¿De qué color? La negra No Cuatro ¿De qué color? La negra No La negra Uno Ay Mariana Gracias por participar Pepe Pepe Mi modo Mandes Voy a decir saludos A ver ¿A quién? ¿A quién? A uno Es de la doctora Laura Ajá De aquí de las siete Perfecto Sí, no Saludos a la doctora Slime Slime también aquí está con nosotros Gracias Mariana por reportarte Eh Felicitaciones Son dos ¿Para quién? La uno Es de Regina Ajá La dos Es de mi madre Es el este Ajá Y Para recordar De que estoy enferma Porque Me están Indestando Me están Indiciendo medicamentos Ah, pues hay que tomarse bien las medicinas Hay que recuperarse pronto Hay que recuperarse muy pronto Mariana Gracias por llamarnos Hay que cuidarse Vamos a pedir el siguiente reporte Que margen al 81 2020 8820 Ok También tenemos nuestro WhatsApp Del 81 Que dice 62326262 Es que los amo mucho porque yo estoy feliz Porque estoy muy contento Está contento Porque los amo mucho porque Es que andaban Tartito Se quiere comer todas las cosas Porque yo estoy Con los André Andale Le mandamos un saludo Con mucho gusto Ok Ya tenemos ahí la llamada Del reporte Porque la pregunta 1 Ya está hecha Ya Ya ha llamado Bueno Bueno ¿Quién habla? Quiero hablar con Tres payasos Aquí es Aquí estamos ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando con Brad Pitt? No Ay, pero mucho Hola ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Estás? También Muy bien Oye, ¿te quieres llevar un premio? Sí No Bueno, 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 bueno Se cortó Sí, sí, sí Quiero participar Ah, bueno Mira, fíjale Pon atención Bájale a la tele Todo, pon en el cero En el cero Pon en el cero Y le agarra el teléfono Y escúchanos Para escucharnos más rápido ¿Sale? Vamos a tratar De hablar más fuerte Atención La primera pregunta Ya la hicimos ¿Cuál es la respuesta? ¿De qué color era la corbata De Magucho? Azul Azul No No, ese azul No era azul ¿Ustedes saben de qué color era? No Tampoco, pero no era azul Atención Son dos colores Son dos colores Ok, Bájale Tiene que colgar Y volver a marcar Para que pueda participar Así es Así es Haz de cuenta Que era como de tipo caramelo Ya les dios la pista Ya les dios los colores Pónganlo en un WhatsApp Que está por ahí Vamos a ver quién anda por ahí Escuchemos Adiós Buenas Buenas tardes Tres payasos Hola Soy Carlos Abraham Carlos Abraham Estoy listo para verlos en el 1070 Ándele Guau, ya está listo Ya tengo mis boletos Ahí nos vemos Ahí nos vemos Ya está 81, 20, 20, 88, 20 para que se lleve El slime que está la verdad está muy padre Puede ser un detallito para regalo O las mamás que andan buscando así bolsitas Bueno, pues también lo pueden regalar Y en diciembre también tienen paquetes especiales, ¿verdad? Sí Para Navidad, así que tienen más Colores Así que ya lo saben Repórtese Tenemos otro WhatsApp Vamos a ver quién anda por ahí En el WhatsApp de Tri Payaso ¿Quién? Hola, Tri Payaso Hola Te quiero mucho Y nosotros a ti Nosotros también te queremos mucho Soy Luna ¿Saludos? Soy Luna Soy Luna Es Luna Ahí está Ok Bueno, pues Reporte Se va acumular para el próximo programa Se acumula para el próximo programa Porque normalmente nosotros regalamos premio Entonces lo vamos a acumular para el otro programa Así para que se pongan bien listos desde cuando empiece el programa Hay que poner mucha atención en todo Chécale así todo Hay que checar todos los detalles Vámonos Muchas gracias, doctor Slime Gracias por estar aquí con nosotros Y nosotros nos vemos el próximo ¡Mártel! Mártel! Mártel está aquí con el mundo ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido!